Rafi Mejía, el dueño de la peluquería, uno de los barberos. Vamos a ver qué dice Rafi Mejía para Teleuniverso y ustedes y nosotros. Perfecto. Vamos a ver. Vosotros, indiscutiblemente que hay una noticia, una información que ha cautivado a la gente, que la gente se ha sentido mal por lo sucedido en Villavasquez. Nosotros como programa de televisión, ustedes y nosotros, de Teleuniverso, Canal 29, quisimos llegar hasta aquí, hasta Villavasquez y tratar de hablar con algunos de los muchachos de la barbería a ver realmente qué fue lo que sucedió. Porque si lo que sucedió fue lo que está circulando en un video, eso es un abuso de quien lo haga. Y no podemos permitir abuso en estos tiempos que pensábamos que eso eran situaciones superadas. Llámese como se llame. Pero, como no sabemos, apenas hemos visto un video, quisimos llegar hasta aquí, hasta Villavasquez, a la barbería El Maná. Voy a entrar. Gracias a Dios, aquí hay uno de los muchachos que trabaja en la barbería que se llama Rafi Mejía. Rafi, venimos de Santiago, somos de Teleuniverso, Canal 29, el programa Ustedes y Nosotros. Tu nombre es Rafi Mejía. Rafi Mejía Cabrera. Rafi Mejía Cabrera, tú trabajas aquí en la barbería El Maná. Exactamente, soy empleado de esta barbería. Tengo aproximadamente casi dos años trabajando aquí ya, gracias a Dios. Tú tienes casi dos años. Realmente, ¿qué fue lo que pasó con la dirección de DROC? ¿Con quién? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ha llegado una noticia no al país, al mundo, y de hecho se ha hecho viral. La gente se siente indignada. Lo que se está diciendo en las calles, lo que dicen las imágenes, ¿es esto cierto o no es cierto? Tú que estabas aquí en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Mira, yo en realidad, oiga, para mí era un daño que le iban a hacer, porque nosotros, gracias a Dios, nunca hemos tenido problemas con la justicia, nunca hemos caído presos. Aquí todo el mundo nos conoce en el pueblo de Villabasque. Aquí se sabe quiénes son los que jode con droga y los que no jode con droga. Entonces, ellos vinieron, testiguando como que en esta bebería se vendía droga. ¿Ustedes estaban aquí trabajando? Claro que sí. ¿Ese es tu sillón? ¿Ese es tu sillón? Aquí trabajaba mi compañero, o sea, trabaja. Y a él le iban a poner la sustancia prohibida. Y incluido, todo íbamos a llevar, todo íbamos a llevar, porque en realidad, si hubiese encontrado droga, o si no hubiera estado esa cámara, todo hubiera ido por el voto. O sea, ¿ustedes piensan que la cámara, el video que ustedes tienen aquí, que se ve allá al fondo, ustedes lo observan ahí, en una de nuestras cámaras, esa cámara grabaron todo el momento en que vino la policía? O sea, las imágenes que están ahí dicen todo. Todo, todo. Todo, así como sale en el video, eso mismo fue exactamente lo que cartó la cámara. E incluso que hay más cámaras allá afuera. Hay más cámaras. Claro, que hay el cartel, cuando entra, o cuando viene cualquier persona, o pasa cualquier persona por ahí, carta todo. Porque esa cámara carta las 24 horas del día. ¿La gente de la dirección de droga fue que vinieron? La fiscal, exactamente. Ah, la fiscal. ¿Cómo se llama la fiscal? Giselle Núñez. Giselle Núñez. Ella es la fiscal de... Giselle Núñez, algo así. Giselle Núñez, ella es la fiscal de Montecristi, que toda esta zona pertenece a Montecristi. Sí. ¿Y por qué ustedes creen que le hacen o intentan hacerle ese daño? Tú que trabajas aquí y que viste lo que pasó. ¿A qué... por qué tú crees que sucede eso? En realidad yo ni tengo el entendido por qué ellos quisieron hacerle ese daño. Porque nunca hemos tenido ningún tipo de roce con ellos. Gracias a Dios, nunca. Ni hemos tenido problemas de justicia, ni... Ni no tengamos que ver con nada que tenga que ver con droga. ¿Tú tienes algún conocimiento de quién es la licenciada magistrada Lisset, que es la fiscal? Y aquí tú tienes... ¿Quién es ella ya bien querida por el pueblo, hace su trabajo? ¿O qué tú puedes opinar sobre ella? Mira, aquí en el pueblo de Villavaca no quieren saber de ella. ¿Por qué? Porque no es la primera vez, ni la última vez. Ella ha hecho pilas de daño. Hay mucho, ella en la fortaleza, que están presos por inocentes. Por eso mismo, por cosas de droga. Bueno, no sé si Jordi, que está conmigo, es el productor del programa, entiende que cabría otra pregunta en este momento que estamos aquí en Villavásquez. ¿Piensa que está bien? Nosotros queremos agradecerte a ti estas declaraciones para Teleuniverso, para el programa Ustedes y Nosotros. Y nada, reiterar que como medio de comunicación, nosotros nos oponemos de manera tajante a toda esta suciedad, porque eso fue una suciedad. Las cámaras están ahí, yo quizás no tenga derecho a opinar, ni siquiera soy de aquí, de Villavásquez, pero somos dominicanos. Y donde quiera que le pase algo a un dominicano, y algo que sea injusto. De acuerdo a las cámaras, vamos a esperar ahora. Ya estuvieron por aquí una autoridad, tiene que ser de Montecristo y seguro me imagino. Bueno, incluso el motivo fue que ellos vinieron y para confirmar si era cierto lo de video, porque decían como que el video era editado, y el video no editado. El video totalmente original. ¿Ustedes le dijeron a ellos que había una cámara que estaba grabándolo todo? Al principio, cuando ellos vinieron, actuaron de forma indebida. ¿Dónde fue que echaron la sustancia? Por favor, yo quiero que usted me indique al paso, a donde le echaron sustancia, porque en el video se ve como que fue en varios sitios. Echaron la sustancia, la primera sustancia fue aquí. ¿Qué fue lo que echaron ahí? Echaron una cajita de fósforo. ¿Con qué adentro? Con marihuana adentro. Con marihuana. ¿Dónde más pusieron material de ese? Aquí fue la otra. ¿Perdón? Aquí fue la otra. En ese cesto ahí, ¿qué echaron ahí? No sé, no tengo entendido qué fue que lo hicieron. Yo lo que sé es que ellos echaron algo ahí, como se ve en la cámara, y en aquello zafacón allá. Allá afuera. Allá afuera tiran otra. Tiran otra. Al momento que ustedes le dicen que hay una cámara que está grabando, ¿no tomaron ninguna actitud ellos? Cuando ellos, cuando nosotros les dijimos que esa sustancia no estaba ahí, cuando estábamos trabajando, incluso mencionamos cuando estaba, que había cámara, ellos se asustaron. ¿Quién querían que ustedes le dieran de una vez, que le dieran el video de la cámara? Yo quería. ¿Quién quería eso? ¿La fiscal? La fiscal quería el video. Dice, no, porque, entonces, enséñame el video, y el que lo tiró va preso. Entonces, yo estaba exigiendo mucho que lo llamaran, que está encargado de aquel local, que es propietario también de esta albería, quería como que lo llamaran, para que le dieran acceso, para que le entregan el video. ¿Entregaron el video en algún momento? No. ¿No lo entregaron? No. Y el momento que la policía termina de hacer sus requisas, que ya tienen que irse, ¿ustedes no son detenidos? No, gracias a Dios no. Pero le encontraron droga, ¿aquí cómo no lo destruyeron? Eso, eso. ¿Qué está como? No sé qué tú opinas, mijo, está como raro. La policía viene, supuestamente encuentra droga, está prohibido por la ley, y a ustedes no lo detienen. No lo detienen. Cuando la policía se va, ¿qué le dicen? Antes de ello hice, la fiscal dice, la fiscal intercambia de número, le da el número a uno o uno más. ¿Cómo es eso? Que intercambia. El número de teléfono. De teléfono, correcto. Le intercambia el número de teléfono a Carlos, que es dueño de la debería también, un 50% junto con la otra persona de aquel lado, para que cuando él vea el video, se lo mande. Pero no se le mandó. Cuando vino la policía aquí ahorita, vino ahorita, vinieron ellos, el procurador, usted dice, ¿qué hicieron aquí, finalmente? No, como todo debido, que ellos querían, estaban investigando, para ver si el video era editado, no era editado, para confirmar si era cierto lo que se salía en el video, hasta que fuimos totalmente, y le enseñamos el video, directamente de la computadora. Ustedes se le enseñaron a la comisión que vino hoy. Exactamente. ¿Y qué comprobaron la comisión? Que sí, que echaron los... Ellos vieron todo, ellos cantaron todo, con sus teléfonos, aquí había abogado, que también nos está asesorando. Había un par de gente más también, que eran testigos. Ellos comprobaron que en realidad, tiraron los objetos en el piso, y en el zapacón. ¿La comisión lo comprobó? Yo te puedo decir si ellos lo comprobaron, porque ellos no nos dieron una respuesta. No le contestaron nada, chequearon todo y se fueron. Simplemente chequearon el video, cartaron con sus teléfonos, y se llevaron... El material, se llevaron lo que ellos grabaron. Lo que ellos grabaron y el dicoduro. Bueno, esta noticia en realidad, ha despertado el sentimiento de los dominicanos, y no solo aquí, en Estados Unidos y donde quiera, porque es un hecho insólito, que nosotros pensábamos que estaba superado, pero por respeto. Vamos a esperar ahora. ¿Qué dicen las autoridades? Cualquiera puede mentir, pero yo entiendo que las imágenes no pueden mentir. Bendito sea Dios. Teleuniverso, desde aquí, desde Villavasquez, y el programa Ustedes y Nosotros. Ustedes no están solos, sigan trabajando, sigan portándose bien. Lo que me extraña es que encontraran droga en este lugar, en esta peluquería, y lo dejaran suelto. Eso me extraña, porque de una vez hay que detenerlo. Gracias a ti por estas declaraciones. Si quieres decir algo más, ya finalmente para el programa, este es tu tiempo. No, simplemente quiero decirle también que esto es una bebería cristiana, porque dueña esta bebería cristiana. Amén, bendito sea Dios. Aquí no se vende bebida, aquí solamente la música se pone cristiana, si no es cristiana no puede poner música. Bueno, gracias a ti. ¿Me dijiste que te llama? Rafi Mejía. Rafi Mejía, y trabaja aquí en el salón. Exactamente. Yo pienso que no hay que hablar más nada. Ustedes, que han visto la entrevista en directo desde aquí, desde Villa Vásquez, sean ustedes el jurado. Gracias por mantener la sintonía con nuestro programa, ustedes y nosotros, y gracias por recibirnos aquí en Villa Vásquez. Segan ahí. Ustedes y nosotros, Jordi Rosario, está en la cámara. Continuamos. Gracias. Gracias.